Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. Este fin de semana la plantilla del Paris Saint Germain con Christopher Galtier a la cabeza viajó rumbo a Japón donde el conjunto parisino disputará una serie de amistosos y tendrá que cumplir con algunos compromisos comerciales. Sin ir más lejos, Kylian Mbappel y en el Messi Neymar brindaron una conferencia de prensa para presentar la actividad y le dejaron algunos mensajes a la afición japonesa que se revolucionó ante la presencia de los astros. Es un placer estar acá nuevamente, hace mucho tiempo que no veníamos, yo personalmente. Sabemos cómo es la gente acá de Fanatica, la alegría que tienen porque los clubes grandes vengan a ser pretemporada. Nosotros estamos felices, ojalá sea una gran estadía para todos, manifestó el argentino, mientras que Mbappé también expresó sus sensaciones. Es un placer para nosotros estar aquí, hemos tenido una gran recepción desde que hemos llegado al aeropuerto y al hotel. Esperamos tener unos días agradables y conocer las maravillas de este país. Sin embargo, un momento divertido de la jornada se produjo cuando Neymar tuvo que tomar la palabra. El brasileño no entendió una pregunta y el propio Messi tuvo que hacer de traductor. Que hagas un comentario para la gente de Japón, le dijo la pulga. Ney, fiel a su estilo, no se quedó atrás y se refirió a esta situación entre risas. Leo es mi traductor. Después de la presentación, los tres jugadores respondieron preguntas de algunos niños presentes y llenaron de elogios el fútbol japonés. Creo que el fútbol japonés ha crecido en el último tiempo. Lo vemos a través de su selección, que es competitiva, ordenada, compite de igual a igual. Eso demuestra lo fuerte y competitivo que se hizo Japón, sintetizó Messi. Por tanto, esta es la anécdota que ha ocurrido entre Messi y Neymar en Japón. Vamos ahora a hablar del otro crack, del otro integrante de ese tremendo tridente que tiene el PSG, en concreto de Kylian Mbappé y el cambio brutal del francés en su físico. Kylian Mbappé ya está a las órdenes de Christophe Galtier, el nuevo entrenador del Paris Saint Germain, que desde su presentación ha querido recalcar que el compromiso por el club y el equipo van a primar por encima de las individualidades. Uno de los comentarios más repetidos en las redes sociales con respecto al primer día de trabajo del delantero, renovado hasta 2025 en otro verano caliente, en lo que respecta a su futuro, ha sido el camino físico experimentado por el campeón del mundo. Lo cierto es que a Kylian, sobre todo con respecto al pasado verano, se le ve con menos masa muscular y más fino. Uno de los motivos de este cambio de look es que el delantero, pese a llegar este pasado lunes, es que el jugador se entrena ya desde el pasado miércoles para recuperar su mejor estado físico. Lo hizo en las instalaciones del Monaco tras hablar con su ex-club, según desvela RMC, para someterse a sesiones de dos horas de trabajo bajo la atenta mirada de su padre, Wilfried Mbappé, que ya fue entrenador en el primer equipo de su hijo en el As-Bondi, la ciudad de las afueras de París donde creció y se forjó la estrella mundial. Tampoco se liberaron de los entrenamientos los dos hermanos de Kylian, Ethan, también en el Paris Saint-Germain, y su hermano adoptivo, Gires Kembo Ekoko. Según relata dicho medio galo, el delantero del Paris Saint-Germain tuvo tiempo también para almorzar con Vadim Vasilyev, el que fuera vicepresidente del Monaco y hombre clave en su llegada al Paris Saint-Germain tras aquella primera disputa del club parisino y el Real Madrid por su fichaje en el verano de 2017. Tampoco ha sido un verano fácil para Mbappé, sometido a una enorme presión con respecto a su futuro hasta que anunció su decisión final de renovar su contrato con el Paris Saint-Germain. Lo primero que hizo el francés tras firmar su nuevo acuerdo hasta 2025 fue tomarse un merecido descanso, pero también cumplió en Nueva York con compromisos para su fundación IBKM, inspired by Kylian Mbappé. El jugador estuvo con los niños que reciben el apoyo del campeón del mundo y que son su gran prioridad al margen del fútbol. Otro de los motivos del cambio de Mbappé en su estado físico puede responder a la idea de perder algo de masa muscular para recuperar más velocidad. El galo ya es uno de los futbolistas más veloces del mundo, con un físico que destaca y que le hace imparable, pero no sería el primero que cambia la preparación para lograr el equilibrio perfecto entre potencia y velocidad. Y es que aquí podéis ver el cambio tremendo en el físico de Kylian Mbappé.